No es verdad Solo quiero escucharte decir No es verdad Y la gente es quien miente y su finalidad Es mirar nuestra historia llegando al final No es verdad Aunque mientas no importa, dime que no es verdad En tu mente no existe otra persona más Di que yo soy tu mundo y tu felicidad Dime Y son mis brazos el abrigo Donde tu piel se calma el frío y donde duermes Suavemente tu pequeño corazón Dime Dime Que sigues tan enamorada Y si es verdad Y si es verdad Y ya no hay nada Aunque me duela Y ya no hay nada 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 Nunca te vayas Nunca te vayas hijita Por favor Manuel Méndez El león No es verdad No es verdad Dime 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 Que sigues tan enamorada Y si es verdad Y ya no hay nada Y ya no hay nada Aunque me duela De la llave De tu libertad Dime Aunque me duela Otra mentira Y que nunca te irás Nunca te irás Nunca te irás